Hola amigos, hoy vamos a hacer un tocadito en broche en pinza para una niña pequeña de dos años en estos colores inspirado en el personaje de Bella es en tono amarillo con dorado aquí tengo ya empezado el material que vamos a utilizar va a ser el listón de satín de dos centímetros este que es de una sola vista en tono amarillo vas a utilizar aproximadamente unos dos metros aproximadamente no creo que se lleve más vamos a utilizar también para hacer esta florecita rococó para cada una de ellas vamos a utilizar medio metro de este listón de poliamida en color dorado de dos centímetros también medio metro para cada una de ellas tengo un trocito aquí de cinta grosso de cuatro centímetros esto va a ser para la base es de dieciséis centímetros solamente vamos a dividir a la mitad vamos a tratar de que el tocado no nos quede muy grande vamos aquí a redondear primeramente para dejarlo ya listo para sellarlo ahorita que encendamos nuestra lámpara redondeamos y aquí tenemos ahorita listo para sellar vamos a utilizar también medio metro de listón canesó en tono amarillo que simplemente vamos a pasar aguja e hilo y lo vamos a surcir aquí ya lo tengo ya surcido para mayor rapidez y nada más voy a juntarlo uniendo las dos orillas no lo vamos a dejar muy apretado ya que nos va a quedar como ovaladito para cubrir esta base y vamos a anudar para cortar los sobrantes de hilo ahí está ya lo acomodamos y lo vamos a distribuir bien en nuestra base ahorita que esté sellada vamos a utilizar este centito de cristal y vamos a utilizar tres flores rococó ya tengo dos listas vamos a hacer otra con el listón que está aquí vamos a usar una flor así de pétalos esta flor va a ser una capa de 7 pétalos otra de 6 que ya tengo lista y ahorita vamos a realizar una de 5 pétalos que lo estoy haciendo con este listón que te comenté al principio con trozos de 8 centímetros aquí tengo uno ya sellado dos ahorita voy a sellar los otros tres que me faltan para completar la última capa de la flor principal que es esta vamos a realizar una rosita también aquí tengo 15 pétalos listos voy a sellar dos más por si los ocupamos todos voy a tratar de hacer una rosa que quede más pequeñita que esta va a ir en medio de las flores rococó aquí tengo ya los pétalos listos para hacer esos pétalos simplemente corté trocitos de 2 centímetros y medio es el mismo listón de 2 centímetros solamente que corté trocitos de aproximadamente 2 centímetros y medio y nada más recorté las esquinitas las esquinitas nos vamos a recortar lo mismo con estos trocitos simplemente cortamos las esquinitas para empezar ya a sellarlos vamos a encender ahora si nuestra lámpara de alcohol y estos que son para esta flor lo vamos a sellar con el lado brillante hacia arriba con el lado brillante vamos a sellarlo que se doblen hacia arriba ahí está es todo lo que vamos a hacer estos como son ya los de arriba los pétalos de arriba vamos a procurar que se doblen un poco más que los otros para que nos queden un poquito más chicos vamos a sellarlos más así que se doblen un poquito más se me está acabando el alcohol porque ya está ahumando a ver si alcanzo a sellar estas este lo vamos a sellar con el lado brillante hacia arriba vamos a sellar la parte de abajo para que se doble así hacia la parte de abajo y vamos a sellar también la base donde vamos a colocar el tocado la base donde vamos a colocar el tocado sellamos las orillitas y vamos a utilizar la pinza esta de 6 centímetros sobre una de estas base vamos a colocar el tocado y la otra vamos a pasarle la pinza lo que voy a hacer aquí voy a hacer unos cortecitos en el puro medio y lo voy a sellar un poco para pasar por aquí la pinza y vamos a tener lista nuestra base pegamos la pinza y vamos a pegar el otro trocito aquí procuramos perdón que quede un poco inclinado para que no nos quede muy tieso al momento de acomodarlo también procuramos que quede un poco curvo aquí esta va a ser la base y nuestro broche ya lo tenemos listo vamos a terminar esta que es la flor principal lo vamos a hacer doblando estos pétalos los vamos a doblar este pétalo a la mitad y vamos a asegurar aquí primeramente y vamos a pasar costura por toda la orilla así hasta pasar los cinco pétalos que nos faltan para hacer la última capa de esta flor tres aquí esta el cuarto y este es el último el quinto pétalo ya que los pasamos todos nos vamos a ir a donde iniciamos es aquí vamos a pasar la aguja y vamos a asegurar vamos a juntarlo bien juntito y vamos a dar unas juntadas bueno ya son los trozos pero ya ha quedado bien sujeto si no se nos va a desbaratar aquí por ejemplo este pétalo se ve más grande que los otros aquí lo único que voy a hacer le voy a cortar la orillita y lo voy a volver a sellar así para que me quede del mismo tamaño que los otros simplemente quemamos más y aquí tenemos ya las tres capas de pétalo de siete de seis y de cinco pétalos la forma en que lo vamos a colocar la vamos a intercalar aquí se ve medio vacío entonces vamos a poner ahí el otro pétalo para que se vea bien repollada la florecita vamos a poner silicón en el centro y vamos a colocar y lo mismo vamos a hacer con la otra capita ponemos silicón y también la ponemos de manera intercalada y le vamos a poner el centro de una vez lo abrimos un poco ese centro de cristal en color dorado es el que vamos a utilizar presionamos y ya tenemos lista la flor no nos queda muy grande aproximadamente siete centímetros seis centímetros y medio nos va a quedar la flor principal aquí tenemos ya la rococó vamos a terminar la rococó de una vez para tratar de formar ahorita la rosita a ver como nos queda flor rococó pues ya la hemos hecho en bastantes ocasiones vamos a hacerlo otra vez aquí vamos a doblar el extremo del listón y vamos a formar un rollito ponemos un puntito de silicón y enrollamos y aquí vamos a ir doblando hacia atrás doblamos hacia atrás el listón y enrollamos la flor y así se va a ir formando la rococó doblamos hacia atrás y enrollamos con la mano izquierda doblamos el listón y con la derecha vamos a girar y vamos a ir poniendo un puntito de silicón cada tantas vueltas para que no se nos despede doblamos hacia atrás al doblar se forma esta diagonal y así vamos doblando enrollando y poniendo silicón aproximadamente cada tres vueltas más o menos le pongo yo el silicón para que no se me despegue para que no se me deshaga la flor vamos tratando siempre de que la capa de abajo sobresalga de la capa de arriba solamente un poco si la queremos más extendida si puede sobresalir más pero aquí solamente que salga un poco la capa de abajo la que vamos haciendo de las capas anteriores aquí ya nos queda ese pedacito de listón lo vamos a doblar hacia atrás no va a servir de base y este piquito que se formó aquí lo que voy a hacer es que lo voy a cortar y con este pedacito de listón vamos a ponerle silicón y lo vamos a poner en el medio ahí donde cortamos y eso nos va a servir para darle la forma al centrito y ahí está ya la otra flor rococó ya tenemos las tres aquí listas ya lo único que nos falta es formar la rosita vamos a ver si podemos realizarla aquí lo que vamos a hacer vamos a enrollar uno de los pétalos para hacer el centrito nada más le damos vuelta y vamos a poner silicón para formar un rollito ya que tenemos ese rollito vamos a ir poniendo con los pétalos así hacia atrás el lado brillante hacia adelante vamos a ir colocándole más a este rollito que hicimos aquí lo vamos a cubrir por un pétalo y lo mismo vamos a hacer al otro lado y así se van a ir agregando todos los pétalos vamos a cubrir al otro lado y nos va a quedar así el centrito ahora vamos a cubrir en esta parte el otro va a ir donde vayan quedando el lado el espacio vacío ahí vamos a ir colocando pétalo por pétalo hasta que tú consideres que sea el tamaño que ya necesitas yo la quiero hacer realmente pequeña solamente para que haga contraste y no vaya todo lo dorado junto y así vamos poniendo silicón en los pétalos y colocando alrededor del centro que ya tenemos hecho este me quedó muy levantado lo voy a bajar tantito aquí se alcanzan a ver los tres entonces el otro lo voy a poner hacia este lado ahorita vamos a acomodar la otra flor las otras flores para ver de qué tamaño vamos a necesitar esta si le ponemos todos los pétalos o la dejamos así pequeña vamos a colocar el canesú en la base del listón voy a formar un óvalo de silicón y vamos a acomodar el canesú esta la vamos a colocar hacia este lado vamos a ponerla vamos a ponerla de una vez la colocamos a la misma distancia del canesú que alcance a sobresalir muy poco y estas se van a poner prácticamente debajo van a alcanzar a salir solamente una parte porque como les comenté al principio no quiero que quede demasiado grande así que va a quedar prácticamente debajo de esta flor la otra la vamos a colocar aquí y en el medio es donde pienso colocar la rosita por eso no ocupo que sea demasiado grande y te fijas como alcanzó a cubrir perfectamente la base las flores que teníamos aquí realizadas nos va a quedar un arreglo muy pequeño de aproximadamente 11 centímetros la rosita la vamos a poner aquí bien podríamos agregarle unos pocos más de pétalos solamente aquí para que se vea más parejita creo que ya si está bien si no va a alcanzar a tapar demasiado las flores doradas esta va a ir en medio de la flor rococo la vamos a abrir un poco para que quede un poco inclinada y no nos quede así muy parejo el arreglo muy tieso entonces si te fijas va a quedar esto inclinadito para que se adapte bien a la cabeza y aquí está lista la regla espero les haya gustado muchas gracias y hasta pronto no olvides suscribirte a mi canal y comentar mis videos hasta pronto a mi canal